Estamos haciendo toda la renovación integral de esta zona, así como comenzó por la avenida Avellaneda, de hacer los bulevares y las veredas. Bueno, estamos continuando en este sector, que ya es casi el ingreso del barrio San Martín, donde se están renovando todas las veredas, poniendo árboles, iluminación, y vamos a renovar también en forma integral esta plaza. Lo que se está haciendo es, en el sector de Avellaneda, es la rotonda, bueno, cambiando un poco la imagen, ensanchamos un carril en la calle, en la ruta 202, cuando se ingresa a Avellaneda. Esto entra en todo lo que es la renovación de los centros comerciales, de las avenidas, y bueno, esta zona que estaba un poco deteriorada, se está realzando y la verdad que cambia mucho para los vecinos el hecho de poder tener las veredas y transitar con seguridad.